¡Hola a todos! ¡Zar aquí! Otros cinco verbos frasales para que su lenguaje sea cada vez más natural. Recuerden, verbo frasal es la combinación de un verbo y una preposición y puede alterar su significado. ¡Empecemos! Bump into. When you meet someone by accident or unexpectedly. Cuando te encuentras a alguien por accidente o sin esperarlo. I bump into Amy and her daughter. She's adorable. Me encontré a Amy y a su hija. Ella es adorable. My mom always bumps into all her book club friends when we head to the mall. Mi mamá siempre se encuentra a todos sus amigos del club de lectura cuando nos vamos al centro comercial. Get on. When you move your body and either stand, sit, lie, kneel, enter, towards something. Y este verbo frasal no lo separamos. Get on the horse now. It's not scary at all. Súbete el caballo. No da miedo. We have to get on the road after lunch. Tenemos que ya empezar camino después de almorzar. Los veros frasales con get pueden variar mucho el significado. Son de uso cuidadoso. Move out. When you permanently remove all your belongings and personal items from a place where you live or you stay. O básicamente mudarse. Can you help me out next Saturday? I'm moving out of my parents' house. ¿Me puedes ayudar el próximo fin de semana? Me voy a mudar de la casa a mis papás. She had to move out. The rent was too high. Le tocó mudarse. La renta era muy alta. Ok, next one. Switch on. When you move something from the off state to the on state. It's a synonym of turn on. Podemos decir turn on o switch on para prender algo. I can't switch on my laptop. I must finish my book first. No puedo prender mi laptop. Debo terminar mi libro primero. Could you switch on the AC? It's boiling here. Puedes prender el aire acondicionado. Está hirviendo. And finally switch off. When you move something from the on state to the off state. Synonym of turn off. Sí, podemos cambiar esto también. Entonces ya entrados en gastos. Switch on para encender. Switch off para apagar. I've told you a million times to switch off your video game console. Te he dicho un millón de veces que apagues tu consola de videojuegos. Is there a problem if I switch off my computer while there's still a program running? ¿Hay algún problema si apago mi computador cuando haya un programa activo? No siendo más, me despido. Espero que este video les sea de gran ayuda. Bye, take care, Cesar, out.